Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Una situación que venía causando alerta a la ciudadanía de San Andrés fue atendida de manera puntual por las autoridades de salud del departamento y tiene que ver con un reciente fallecimiento por situaciones que aún están siendo materia de investigación científica para determinar causas reales. Sobre este particular, un comunicado de alerta se ha emitido en las últimas horas en la voz del secretario de salud del departamento, Alfredo Meizalcedo. El siguiente es el comunicado de prensa de la Gobernación Departamental de San Andrés, Isla, Providencia y Santa Catalina. La Gobernación Departamental, a través de la Secretaría de Salud, adelantó ante el Ministerio la solicitud de insumos químicos para la segunda jornada de fumigación y estamos a la espera del arribo de la embarcación que los transporta. Para adelantar las acciones pertinentes, por lo anterior se les hace un llamado a la comunidad a la calma y al manejo de la enfermedad con las siguientes indicaciones. El virus chikungunya es transmitido por el mosquito Aedes aegyptis. Se cría en aguas limpias y se encuentra en la isla, por lo tanto se recomienda no automedicarse y tomar únicamente acetaminofén para evitar complicaciones. Para proteger a su familia, tome las siguientes medidas en el hogar. Si usted presenta los síntomas del chikungunya, utilizar repelente y aislarse con toldillo para evitar que los otros miembros de la familia puedan ser picados por el mosquito y transmitirlo. Segundo, eliminar todos los criaderos de mosquitos en el intradomicilio como materas, floreros y otros. Tercero, lavar cada ocho días tanques y albercas que almacenen agua de uso doméstico. Debe aplicarse cloro con una esponja en las paredes de los tanques y albercas por encima del nivel del agua. Dejar actuar por 15 minutos y posteriormente reestregar con cepillo de cerda dura para desprender los huevos del vector. Cuarto, mantener el patio libre de objetos que puedan almacenar agua. Disposición adecuada de llantas, chatarra, limpieza de canales de agua lluvia, charcos, depósitos de agua limpia y otros. Acudir al centro de salud más cercano cuando presente los siguientes signos de alarma. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre muy alta, dolores articulares intensos, náuseas y vómitos frecuentes, dolor abdominal intenso, diarrea, brote en la piel y hemorragias de cualquier tipo, extremidades frías, disminución en la producción de orina, sangrado por cualquier orificio, recién nacidos de madres virémicas con signos y síntomas. En San Andrés se está presentando un virus que en este momento no tenemos la exactitud de qué tipo de virus es, puesto que a todos los pacientes que están llegando al hospital Amor de Patria le estamos tomando muestras para hacerles exámenes de laboratorio. Esta muestra el Laboratorio de Salud Pública los envía a Bogotá para procesarla. Y evidentemente ningún examen ha sido positivo para Chikungunya. Solamente el examen que se le realizó a un médico aquí hace varios meses y que salió positivo. Es el único examen que ha salido positivo para Chikungunya. En este momento no tenemos claro realmente si la virosis que se está presentando en San Andrés a nivel de todos los sectores es producido realmente por el Chikungunya. No, o sea, como eso está, yo pienso que como eso está distribuido por todo San Andrés, que es el virus de Chikungunya, la gente piensa que es Chikungunya lo que evidentemente le está dando a los pacientes. Pero nosotros no tenemos la exactitud, por eso a todos estos pacientes que mueren de esta forma y que no sabemos qué realmente están presentando, si es una virosis o si es el virus del Chikungunya, se les está haciendo autoxia para tomarle muestra de los diferentes órganos y así enviarlo a patología a nivel nacional para ver qué es lo que está pasando. En consecuencia, la administración del departamento ha solicitado a las personas que necesitan atención médica tener paciencia y facilitar la toma de muestras para que se puedan determinar exactamente de qué virus se trata y cómo manejarlo, a fin de evitar que se siga proliferando este tipo de enfermedad aquí en la capital insular. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información en Noticias Hoy. A Caribe Libros, más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés. Textos y útiles escolares en todas las marcas y estilos, además papelería en general y fotocopias, muebles para la oficina y accesorios para combo. Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La expectativa por un debate que prometió ser uno de los más interesantes en cuanto a contenido informativo, de cómo se mueve o cómo se maneja todo lo relacionado con los flestes, las tarifas de los servicios, bienes que se producen o se importan a San Andrés, a través de una proposición del diputado Orly Rosso Lozano. ¿Qué conclusiones nos deja el debate, señor diputado? Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, las conclusiones, primero que todo, es que pudimos analizar y aclarar cuál es la situación actual del muelle en el cual ingresan todos los productos que de una u otra forma están afectando tanto la canasta familiar como el resto de insumos que se utilizan para la construcción. Pudimos evaluar que el muelle está conformado por más de 144 propietarios o socios. Pudimos evaluar que la Dirección Nacional de Tuperpacientes solamente le ha hecho extinción de dominio sobre dos de esos 144. También pudimos mirar por qué es el alto costo del flete, porque es un muelle de supervivencia y que todavía el Gobierno Nacional no ha buscado un mecanismo para poder entrar a subsidiar porque la ley lo prohíbe. Entonces, ¿qué conclusiones se sacaron? Primero, que a través del dragado del puerto vamos a poder traer diferentes aeronaves al departamento, en este caso cruceros, motonaves, que estas motonaves van a conllevarnos a que se mejore la economía y que ingresen más turistas y que se les pueda mejorar la calidad de vida porque van a haber más recursos rodando por todo el departamento. Segundo, que se va a crear una oficina que existió en su época, que es la oficina de control de precios, donde el consumidor va a poder llegar a colocar las denuncias cuando se vea que los distribuidores estén cobrando o estén cometiendo mesuras, que le llamamos, por el alto costo de los mismos. Entonces, hace un debate muy fructífero. Yo creo, en marzo, si Dios lo permite, del año que entra, vamos nuevamente a abrir este cabildo abierto donde ya participen el resto de autoridades que no pudieron asistir para buscar un mecanismo para disminuir. El trabajo que vengo haciendo como diputado siempre ha sido velar por los intereses de toda una comunidad. Y este es una demostración más. El muelle nos está afectando. Tenemos el mayor índice epidemiológico entre enfermedades como diabetes, hipertensión y insuficiencia renal crónica. Y todo esto va asociado a la canasta familiar. Estamos sometidos a consumir más harinas que frutas y verduras. Y esto debido a qué? A nuestra posición geográfica. Entonces, fue un debate muy fructífero. Y esperamos realizarlo nuevamente en el 2015, en el mes de marzo. Los asistentes a este debate se mostraron complacidos en el sentido en que hoy ya han acopiado mayor información sobre cómo está operando y cuáles son los factores que verdaderamente están incidiendo en los costos, los altos costos de la canasta familiar. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. En otro aspecto informativo, en la isla de San Andrés hay bastante expectativa por las conclusiones que deja un debate sobre la movilidad del departamento. Al término del mismo, conversamos con el secretario de Ramos que nos explica cuáles son las conclusiones que deja el debate. Bueno, Félix, gracias. Realmente no se ha adelantado el debate. Fue suspendido. Se pidió una prórroga para poder recuperar o recolectar una información que los honorables diputados están solicitando y se volverá a instaurar para otra fecha. Ellos nos habían enviado algunas preguntas y algunas solicitudes de información las cuales en la oficina de nosotros no recibimos a tiempo. Solamente recibimos una de ellas, pero no todas. Y por ende no teníamos esa información para presentarla. Una de las preguntas que se hizo es ¿Cuántos vehículos existen en el parqueadero que tienen más de un año de estar en este mismo? Y ese dato no lo tenemos, es un dato complicado porque durante esta secretaría, desde que se creó la secretaría en julio del año pasado podemos tener esos récords. Pero hay vehículos que pueden estar en el parqueadero que pueden llevar 5, 8, 10 años. No solamente en el que existe, sino en otros parqueaderos que antes no existían y que aunque no funcionan como parqueaderos siguen manteniendo esos vehículos. Y es necesario entrar a ver cómo resolvemos el tema de esos vehículos porque ahora existe una ley que permite el remate de esos vehículos y cancelación de las matrículas para que no sigan vivos ahí, no sigan generando un cobro que no se va a pagar y poder resolverlo. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es ofrecerle a las personas la posibilidad de hacer acuerdos de pago para que puedan hacer un acuerdo de pago y puedan retirar sus vehículos del parqueadero y esto nos ha permitido hacer cerca de 365 acuerdos de pago y esto ha permitido que la gente haya financiado las deudas que tienen con el departamento puedan recuperar sus vehículos y sigan adelante. Muchas personas desafortunadamente no se han acogido a esos acuerdos de pago. Invitamos a quienes tengan deudas pendientes que lo hagan. ¿Por qué? Si usted tiene una deuda con la Secretaría de Movilidad por comparendos que le dieron hace uno, dos o tres años ese valor sigue aumentando y va cobrando intereses. Cuando le paren y le inmovilicen el vehículo por cualquier razón ese vehículo va a los patios y para poderlo retirar es obligación tener al día los comparendos atrasados y en ese momento ya el valor sería, en algunos casos hemos visto que los intereses superan el valor de la deuda original. Entonces la mejor forma de resolver eso es firmar un acuerdo de pago se puede recibir un pago inicial de hasta el 30% y el saldo se puede financiar por una cantidad de meses o dependiendo del valor y esto permite que la gente pueda cancelar su deuda y no tener problemas con el gobierno y así no perder los vehículos porque una vez de que el valor se crece a veces es mucho más grande el valor de la deuda con los intereses que lo que cuesta el vehículo y la persona termina perdiendo el vehículo. Pero si es el interés de que nadie pierda el vehículo pero si es importante el gobierno no puede simplemente perdonar un valor es un detrimento patrimonial ya tendría que ser un acto de la asamblea en el cual se autoricen unos descuentos especiales y creo que eso es lo que se está discutiendo y se va a trabajar con la asamblea a ver si es posible hacer algún tipo de amnistía y algún tipo de reducción en esos pagos para facilitar que personas que tuvieran deudas pendientes pudieran en alguna forma tener algún tipo de ayuda para poderlo resolver. Señor Secretario, en este momento hay dos temas que la comunidad está habida de conocer y es uno relacionado con un número de indeterminados de vehículos que están parqueados en un puerto en Estados Unidos y que no han podido ingresar ¿por falta de qué elementos? Bueno, como ustedes saben en San Andrés hay una ley que es la 915 que autoriza a una persona poder traer cualquier tipo de vehículos al departamento solamente que tengan 5 años o menos pero por otro lado existe una tutela la cual restringe la cantidad de vehículos que pueden entrar al departamento exige al gobierno tomar medidas legales y constitucionales para poder restringir la cantidad de vehículos que ingresan al departamento y así controlar el crecimiento del parque automotor la Secretaría de Movilidad dando cumplimiento a esta orden de tutela a este fallo de tutela ha venido ejerciendo un control efectivo sobre cuántos vehículos son autorizados por darte un ejemplo el año pasado para el mes de noviembre se aprobaron, se autorizó el ingreso de 60 automóviles más o menos 58, 60 automóviles y 180 motocicletas este año entraron 35, se autorizó ingreso de 35 automóviles y 84, 85 motocicletas entonces se está haciendo un control efectivo para evitar el crecimiento desproporcionado del parque automotor todos en San Andrés nos molesta la congestión el que no hay donde parquear y tenemos que entender y aceptar de que esto va a generar un sacrificio y que la única forma en que no siga creciendo el parque automotor es restringiendo cuántos vehículos entran y o condicionando a que para poder ingresar un vehículo tenga que salir otro que es lo que nosotros estamos proponiendo un sistema de reposición por chatarrización o desintegración Acaribe Libros más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés textos y útiles escolares en todas las marcas y estilos además papelería en general y fotocopias muebles para la oficina y accesorios para computador en Acaribe Libros usted encuentra literatura clásica y contemporánea Acaribe Libros en la avenida 20 de julio Obras que hablan Le agradecemos mucho a la gobernadora por este apoyo que nosotros tuvimos que incluso estuvimos corriendo a última hora de unos dineros que no eran para acá y ella muy cordialmente nos lo cedió para siquiera pavimentarnos las entradas hacia las casas o las carreteras de los barrios Esto era un barril al que no se podía a veces ni salir más o menos estábamos mejor todavía bastante porque ya no caminamos casi en el barro pues cuando llovía un puro barro o sea muy difícil de salir y eso y la entrada o sea cuando llueve uno no puede salir allá tampoco o sea ya uno no se ensucian los pies ya por ejemplo pues bien ya no es lo mismo que antes Así construimos un mundo más humano y seguro Gobernación de San Andrés Paz, progreso Trabajaremos juntos por eso San Andrés en Galana Siente el sabor del caribe Ven a sus fiestas patronales El folclore y la cultura reviven San Andrés está de fiesta Con un pasar reinado internacional Luna verde, calipso y regué Gente bella, un tesoro sin igual Ven y disfruta del 21 al 30 de noviembre de las fiestas patronales de San Andrés Invita La Gobernación de San Andrés Providencia y Santa Catalina Somos isleños, somos caribe Continuando con todas las informaciones que se generan en San Andrés la de mayor importancia en el día de hoy tiene que ver con las actividades carnetoléndicas Esto lo indicas en el archipiélago Toda vez que continúa la celebración Después de 16 años de ese reinado internacional del coco Pero le preguntamos a las candidatas que nos acompañan De todo el área del Caribe y de Centroamérica Que es la apreciación o cual es más bien La apreciación que ellas tienen del departamento archipiélago La candidata de Colombia opinó lo siguiente a través de noticias hoy Mi nombre es Kimberly Arias Represento a Colombia Soy la anfitriona Y bueno, la preparación Al igual que todas mis compañeras Pienso que está en dar lo mejor de nosotras Lo mejor de cada una Por representar a nuestro país Y dejar el nombre en alto Obviamente yo sí me informo mucho Trato como de estar pendiente un poco De lo que sucede en mi país Y como nosotras somos reinas Pienso que todo es por una causa social Dar lo mejor de nosotras Para poder hacer algo por nuestro país Mi nombre es Casey Aileen Mary Brown Y represento a Panamá De la manera como yo me preparé Para venir a este concurso Y representar a mi Panamá internacionalmente Ha sido más que una belleza interna Externa, perdón Una belleza interna Que es dar lo mejor para mi patria Quizás ganar una corona Y representar orgullosamente a mi país Primero que todo La cultura de Colombia San Andrés Panamá Honduras Jamaica Bahamas Belice Es la misma Por ende Compartimos mucho la cultura La tradición Y la costumbre Y por qué no Compartir con cada una De nuestras compañeras Lo que tiene mi bello Panamá Pues Panamá tiene Es un crisol de raza Tiene mucha cultura que compartir Y pues espero que Lo visiten Y puedan disfrutar de él Muchas gracias Primero Estoy muy feliz de estar aquí No puedo decirles cuánto Tienes palabras No puedo decirle Wiley says One love And our Jamaican motto Also says We're crowned in our hearts Our hearts Of gold Well preparing for this And to take your tradition And bring it back to my country And that's really the preparation To take in your culture And bring it back to Boogie And you know Back and forth So we can bring the Caribbean together You know Unify the Caribbean Norman Pusitt Forma parte De la cultura étnica Realizada de San Andrés Y forma parte también De la estructura Que está reviviendo Después de 16 años Este reinado internacional El Coco ¿Cuál es su apreciación Frente a esto? Bueno Mi apreciación Acerca de todo esto Es que Por fin Después de tantos años Se ha retomado Y pues Pido en nombre Del gobierno Disculpas Por cualquier inconveniente Que haya En este momento Porque Lo ideal Es que se haga algo Y que Se logra un éxito rotundo ¿No? Bueno Los países centroamericanos Y del área del Caribe Respondieron a este llamado ¿Usted ve positivo Esta integración caribeña? Por favor Se ha visto Ampliamente Que han estado De acuerdo Y Nos han Dado su apoyo Incondicional Mandando a una candidata Y eso Dice mucho ¿No? Bueno ¿Por qué es importante Para los sanandesanos Revivir el certamen Reinado Internacional Del Coco? Porque Esto es parte De lo nuestro Esto es Tradición Esto es raíz Esto es cultura Por esa razón Es importante Dese cuenta No más del nombre Miss Coco International Nosotros anteriormente Vivíamos del Coco ¿No? ¿Qué expectativas Se tienen frente A todo este evento? ¿Se espera seguir avanzando Y que este evento Siga realizándose Año tras año? Pues yo diría Que sí No tengo Esa información Ampliamente Pero yo sí creo Que eso es Lo que tiene en mente Nuestra actual gobernadora Hacerlo este año El año que entra Y espero que el gobierno Que entre después Siga con esta misma expectativa Norman Usted prácticamente Se ha internacionalizado Debido a que Ha jugado un papel Preponderante En otro tipo de concursos Como el Reynado Nacional De la Belleza ¿Cuál sería una recomendación Para nuevamente afianzar Esta expresión cultural? Bueno Yo creo que inicialmente La intención Finalmente Ir de la mano Con la gente Que pueda aportar Mucho De pronto No económicamente Pero con sus ideales Y esa interesa Que nos compete A nosotros Para mañana Estas candidatas Tienen previsto Desarrollar Un desfile De balleneras En el sector De San Luis Donde toda la comunidad Está cordialmente Invitada A disfrutar De las festividades Del Reynado Internacional Del Coco Y de la belleza De Centroamérica Que se está reunida Aquí en San Andrés Almacén Jacobo Informa a su Distinguida clientela Turistas y residentes Que es el único Habilitado por la famada Marca Whirlpool Para distribuir aquí Sus exclusivos productos De línea blanca Neveras Lavadoras Hornos Microondas También en Almacén Jacobo Usted encuentra Aires acondicionado Marca Whirlpool Con tecnología inverter A los mejores precios Del mercado Almacén Jacobo Está ubicado Sobre la avenida Las Américas Almacén Almacén Libia Te invita a renovar Tu ropa interior Aprovecha Las grandes ofertas Brasier Dos mil quinientos Pesos Panties Mil pesos Babydoll Con el treinta por ciento De descuento Lindos buzos Pijama para niños Pijama para niños Con el cincuenta por ciento De descuento Variedad de conjunto Reciba regalos Por sus compras Aquí en tu almacén Libia De la avenida Veinte de julio Por el progreso Por el progreso Ahora en la tienda Tesh Especialmente para ti Nuevo altavoz Portable Creative Roar Para escuchar la música Donde tú quieras Garardonado por su diseño Elegante y compacto Excelente sonido Con potente De bajo Para todo tipo De música Creative Roar Trae dos amplificadores Uno para alta frecuencia Y otro para el bajo Conéctalo por Bluetooth Cable auxiliar O desde tu computadora Por USB Creative Roar Tiene entrada micro SD Y como si fuera poco Un puerto USB Para que cargues Tu celular Desde el altavoz Un producto exclusivo De la tienda Tesh Avenida Libertadores Antes de salir Al banco de la república Visítanos En www.laciendatanandres.com www.laciendatanandres.com Almacén los dos Tiene un gran surtido De ropa para damas Y caballeros Los invitamos A que conozcan La nueva colección De fin de año De la línea exclusiva De Alberto Veo 5 Almacén los dos Está ubicado En la avenida La Jaiva Con estas notas Amables televidentes Nosotros completamos La tarea informativa Por el día de hoy Entregando como siempre Nuestros agradecimientos A la firma Almacén los dos Y a su tradicional marca Alberto Veo 5 Alberto Veo 5 Vista a los presentadores En noticias hoy Muy buenas noches Música Música Música